Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh A'lubullahi ala khalqih Dios está por encima de su creación Pregunta Algunas personas dicen Dios está por encima de los cielos Y algunos erroditos En redúter erroditos Dicen Dios no tiene lugar Entonces, ¿cuál es el dicho correcto en este asunto? Exlatado Por encima de su creación Por sí mismo Por el libro La zona El consenso La razón El instinto natural En cuanto el libro Sus indicaciones Variaron sobre Sobre la trascendencia De Dios Todopoderoso Sobre su creación A veces mencionando La altura Y a veces mencionando La superioridad Y a veces mencionando El descenso De las cosas Y a veces mencionando Su ascensión Su ascensión A él Y a veces Por su ser Gloria A él En los cielos Y a veces mencionando El impotente Está por encima De sus ser Servos El descenso De las cosas De él En el ejemplo Nosotros 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 Enviaremos El recuerdo Y eso estará En el cielo Es como su dicho Estás a salvo De los que Están En el cielo Que la tierra Te traga Te tragará En cuanto A la zona Es como Levanto Las manos Que la paz De las oraciones De Dios Seguen con él Hacia él El cielo En su plica Como se Se menciona En dosinas De 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 Adeser Ella Dejó En el cielo Él dejo Quien soy yo Él dejo Ella dejo Tú Eres El mensajero De Dios Le dejo A su 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 Liberala Porque Es Creyente Esta es Una nación No Libre Que no tiene Control Sobre Sí Misma Sabías Que Su Que su Señor Está En los Cielos El error De los Hijos De Adán Niegan Que Dios Este En los Cielos Y Deseen No Está Ni arriba Ni abajo Ni a la Derecha Ni a la Esquierda Más Bien Deseen Él Está En Todas Partes Los Los Predecesores Acordaron Un Admin Que el Mismo Dios Todopoderoso Está en el Cielo Sus Dichos Han Sido Transmitados De todos Transmitidos Por Erroditos Como Al Dajabi Que Dios Tenga Piedad De él En su libro Al Al Altismo El Más Perdonado Perdonador Debido A que Todo Atributo De la Perfección Es Absoluto Lo Establece El Todopoderoso Todo Ser Humano Es Extentivamente Con 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 Consciente De que Dios Todopoderoso Está En el Cielo Y no Hay Envedencia De eso De una Persona Que está Aflejado Por la Calamidad Que se vuelve Hacia El Dios Altismo Para Protegerse Porque En ese Momento Su Corazón Se Vuelve Hacia El Cielo Y no Y no A ninguna Otra Dirección Más Bien Es Asombroso Que Aquellos Que Niegan La Supremación De Dios Sobre Su Creación No Levantan Sus Manos En Su Su Plica Ex Ecepto Al Cielo Salam Aleikum Rahmatullahi Arat Cara E La